Un abrazo para todos los amigos de Bresca en las redes sociales y bueno, hoy queremos que disfruten de esta canción que lanzamos hace algunas semanas a través de un video lyrics y es Los Héroes de la Codicia. Espero les parezca muy bacana y bueno, un abrazo gigante y los queremos mucho. Cuídense allí, guardaditos en sus casas. ¡Hey! ¡Hey! El implantó las tonteras que dividen a los corazones y arremató la armonía que debe haber en los hombres. Se derramó tanta sangre fruto de sus ideales. Los Héroes de la Codicia nunca se sacian y pobres. Ni de aquí, ni de acá, tú no te pongas frontera. Ni de aquí, ni de allá, que en mi mejor alberga. Ni de aquí, ni de allá, nunca nos separará. Ni de aquí, ni de allá, nosotros queremos amar. ¿Quién inventó las tonteras que dividen a los corazones y arremató la armonía que debe haber en los hombres? Se derramó tanta sangre fruto de sus ideales. Los Héroes de la Codicia nunca se sacian y pobres. Ni de aquí, ni de allá, tú no te pongas frontera. Ni de aquí, ni de allá, que vivemos las pandillas. Ni de aquí, ni de allá, nunca nos separará. Ni de aquí, ni de allá, solo queremos amar. Ni de aquí, ni de allá, tú no te pongas frontera. Ni de aquí, ni de allá, ni de aquí, ni de allá, nunca nos separará. Ni de aquí, ni de allá, solo queremos amar. Ni de aquí, ni de allá, tú no te pongas frontera. Ni de aquí, ni de allá, ni de aquí, ni de allá, nunca nos separará. Ni de aquí, ni de allá, solo queremos amar. Solo queremos amar. Solo queremos amar. Solo queremos amar. ¡Nos ponemos a amar! ¡Nos ponemos a amar! ¡Nos ponemos a amar!